Método de igualación para resolver este sistema de ecuaciones A ver, de la número 1, de la relación número 1 Vamos a despejar el valor de Y Despejo Y, esto pasa a restar allá y luego el 2 divide El valor de Y le va a salir 23 menos 3X 23 menos 3X, ¿de acuerdo? Sobre 2, a esto lo llamaré alfa Ahora, de la número 2, mira la número 2 También despejo Y, ¿no es cierto? Al despejar Y le debe quedar así 29 más 2X sobre 5 A esto lo llamaré tetita Bien, ¿qué hacemos? Igualamos, vamos a igualar alfa y teta Entonces 23 menos 3X sobre 2 Va a ser igual a 29 más 2X sobre 5 El 5 multiplica a ambos El 2 también va a pasar a multiplicar a ambos ¿De dónde? El valor, el valor de X Cuando resuelvas esto te va a salir 3 Si lo reemplazas en la primera, en la número 1 Tendrás 3 por X que vale 3 Más 2Y igual a 23 El 9 va a ser igual a 23 El 2 divide De donde Y le va a salir 14 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!